Buenos días amigos de Neraldo de México, estamos en Chihuahua donde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador iniciará su gira del agradecimiento, primero va a tener una reunión con el gobernador de la entidad Javier Corral y después estará en la plaza principal donde encabezará su gira del agradecimiento. Estamos en el aeropuerto de Chihuahua y veamos cómo se dan bien. Gracias. 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 ¿Dónde está la camineta? Que me mueva, ¿no? Gracias. Muy buenos días, muy buenos días. Ya me hizo el día. Es el nuevo presidente de la República, mi amor. Muy buenos días, de la sierra a Popoina. Ah, cómo no, conozco. Y por allá lo vimos en Popoina, hace algunos meses. Sí, por ahí nos vamos a estar viendo. ¡Bienvenidos! Muchísimo gusto, muchas gracias. Y vamos por México, señor presidente. ¡Juntos haremos historia! Así va a ser. ¡Guajalupe Calvo! ¡Ándale! ¡Guajalupe Calvo! ¡Guajalupe Calvo! ¡Algún documento mío, eh! ¡Viva Modena! Amigos del heraldo, estamos en el aeropuerto de Chihuahua, donde el presidente electo acaba de llegar. Tendrá un encuentro con el gobernador de la entidad, Javier Curral, y posteriormente encabezará el mitin del agradecimiento. Nos volveremos a conectar cuando haya un mensaje. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!